mi bandera que la llevo presente en el alma desde muy temprana edad inicié en esto así que muy pronto de entrevista exclusiva con el empresario joven dj mayo solamente en tropic europa tv de mí se habló y es necesitado como el feliz así que los poques agarras de que tu respuesta viene que me da cuenta que todas las fiestas estábamos mandando lo contante a los poques y yo mira que bien mi 15 años de experiencia como empresario la gira de vaquerofoque tú conociste a los poques y a un buen productor y por su función me traccionó poeta fue muy falso oye lo más falsa directo en mi vida y habladó de imposible oye hoy después de que hay un chapaquito hablador hoy yo voy a lo que inventaba y para la gente luego yo dice que eso no son muchachos o bienes no somos vengan a ninguno es mal agradecido ese es el más desgraciado que también lo ha dicho no es ese es ese es el rey de de los más saludos que hay en la república dominicana bien al foco ok y detrás el demonio buen producto tropic tropic euro tropic tropic euro tropic tropic euro tropic euro debe tropic tropic euro tropic tropic euro tropic tropic euro